La veda electoral rige de cara a las elecciones legislativas de este domingo, en las que 30 millones de electores elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que se desbarató la mayor banda de drogas del país, tras 11 allanamientos en los cuales se allanaron 587 kilos de cocaína. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios informó que ya pasa de medio millón la cantidad de peones con situación laboral formalizada. La justicia de La Rioja condenó al represor Luciano Benjamín Menéndez a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El maquinista Julio Benítez fue imputado formalmente por haber violado la velocidad máxima en 10 oportunidades a lo largo del trayecto Moreno 11. La Defensoría General de la Ciudad presentó un pedido al ministro de Educación porteño para que revierta la modalidad de inscripción online en las escuelas. El presidente uruguayo informó que Paraguay volverá al Mercosur con un rol activo en las negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo comercial. Ramón Díaz anticipó que el equipo de River que visitará a Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será muy similar al que jugó frente a Rafaela.